Eso le he dicho a Ana, me encanta ver cómo amas a mi hermano, te lo agradezco porque lo has hecho un hombre muy feliz, él es muy feliz contigo y mi mamá es muy feliz. Y gracias Ana porque has hecho a mi familia más feliz, has venido a complementar mucho amor, mucha felicidad. Es nada más bonito que el amor, ¿verdad? Sí, el amor. Las historias de amor y esta que les vamos a presentar nos tiene muy contentos, muy emocionados porque comenzó aquí en nuestra casa en Despierta América. Así es, se trata de los protagonistas, Ana Patricia y su esposo Luis Carlos, hermano de Nuestra Bella Casa. Ay, qué bonito. Bueno, ellos se han vuelto a casarse en una ceremonia en el programa Enamorándonos. Ay, y Astrid Rivera estuvo ahí y nos cuenta todo lo que pasó. Estoy con la novia de hoy. Me siento... Emocionada. No me siento como una esposa de 10 años, sino como una verdadera novia en el primer día. Ha sido un poquito complicado en el sentido de que tenía que entrar en mi vestido después de dos hijos porque este vestido me lo medí hace como 3, 4 añitos y no me cerró. Entonces, ahorita estoy muy deportista, haciendo ejercicio y me cerró el vestido. Luis también está en su Onda Fit, le queda su traje de charro. Ay, guapísimo mi novio. Te vas a ver muy bonito. Ay, te amo, princesa. Hoy tu mamá y tu papá están celebrando 10 años de matrimonio. ¿Cómo te sientes de poder celebrarlo con ellos? Muy feliz. Cuando viste tu vestido que te vas a poner hoy para desfilar, cuéntame sobre tu vestido. Cuando viste a tu mamá con el vestido que se va a poner, porque yo sé que hicieron una sección de fotos. Está muy bonito y se parece mucho a mi mamá. ¿Y a tu mamá cómo se ve? Mosa. Te ves guapísimo, te ves hermoso. Yo le doy dos hijos más. Después de 10 años, ¿te imaginabas una vida así como la que tienes con Ana Patricia? La verdad no, nunca. Me salió, es como sacarme la lotería. ¿Qué les puedo decir? Mira, de verdad que, ay, me da mucho sentimiento también. Porque son un matrimonio muy bonito, me alegra mucho que hayan cumplido 10 años. Sobre todo porque hoy en día, tristemente, lo digo tristemente, es difícil celebrar años de casados, lamentablemente, pues muchas parejas se separan. Y yo a ellos los admiro mucho, cómo se quieren, cómo se respetan. Y yo se lo he dicho a Ana, me encanta ver cómo amas a mi hermano, te lo agradezco porque lo has hecho un hombre muy feliz. Él es muy feliz contigo. Y mi mamá es muy feliz. Y gracias, Ana, porque has hecho a mi familia más feliz. Has venido a complementar mucho amor, mucha felicidad. Qué bello es tu sobrino. Bueno, y aparte, tú fuiste la cumplida, tú fuiste la cumplida, así que también ellos tienen que agradecerte a ti. Sí, ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho que Anita también estaba pasando por un momento muy duro cuando se separa. Mucha gente no lo sabía, ella me contaba muchas cosas, ella estaba muy triste. Yo le decía, no, tú tranquila, Dios tiene un hombre especial para ti, sin imaginar que iba a ser mi hermano. Y de verdad que yo siempre digo, los planes de Dios son perfectos. Y si en algún momento tú sientes que no ha llegado ese hombre o esa mujer para tu vida, Dios lo tiene guardadito. Así que felicidades, los quiero mucho a los cuatro y que Dios les siga dando muchas bendiciones, que su amor siga creciendo. Y me hacen una tía muy feliz. Que sea para siempre y que vive el amor, para siempre. Sí, que vive el amor. Oigan, les tengo una pregunta. A ver, ¿cuál ha sido la mentira más grande que han dicho? No te la puedo decir, yo tampoco. Piensen, piensen. Estaría el descubierto, pero la verdad moré de pie. No, yo siempre he dicho, o sea, cuando yo, por ejemplo, decía, no puedo, estoy a dieta. Pero no me la digan. Eso es una mentira grande que has dicho. Pues no la digan, porque primero vamos a ver lo que dice. Sí, nuestra reportera Guadalupe Andrade se encargó de preguntarle a los famosos y hasta a nuestros colegas de Univisión. Aquí les va. Piense en la suya. Sí, es cierto. La suya. Ahora estoy con mis compañeros de noticias y vamos a ver quién anda por ahí. Miren nada más. Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a México. Gracias, yo me la paso feliz aquí. Perfecto. Oye, Jorge, tenemos una pregunta en Despierta América. La pregunta del día. No, no, no. No, no. Te vamos a sacar de tu zona. No, tampoco. ¿De las elecciones en México? No. ¿De Trump? Tampoco. Ok. Ahí te va, Jorge. A ver, sale. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho? Yo nunca he dicho una mentira. Ok, muy buena. No, pero cuando era niño le tenía mucho miedo al infierno. Entonces, entonces creía que si me iba a morir, me iba a ir al infierno. Entonces, los viernes, cuando no me confesaba, inventaba pecados para que me duraran todo el fin de semana y no me fuera al infierno. Así que desde niño mentía los viernes y viernes, sábado y domingo y ya el lunes me sentí un poquito más tranquilo. Mac, tenemos ahorita en Despierta una pregunta muy buena y yo sé que tú eres de esas valientes que contestas. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho? Te amo más que a nadie en este mundo y después de ti, absolutamente nada más. Ay, ¿y a quién le dijiste eso, Mac? Se dice el pecado, pero no el pecador, querida. Perfecto, Mac. Muchísimas gracias. Ujula, me estás poniendo ahí en el reflector. ¿Qué será? Uy, una que me ha salvado. A ver, cuéntanos cuál. Literalmente me ha salvado no solamente la vida, pero también tiempo. Ok. Y creo que muchos hombres también han dicho esta mentira piadosa. Ok. Mi amor, te queda espectacular. Vámonos. Estoy flaca. No, no sé. La mentira más grande. ¿Qué has dicho? Ay, no, pues he dicho muchas, ya ni me acuerdo. Todos los días digo una. No. Sea para Dios. El típico de que se había salido una noche antes y dices, no, no salí. Pero la cara te delata. Esa. Y mi mamá me dio como estos botes como de vidrio. Para ir a comprar leche. Porque había una señora que vendía leche de baza. Entonces yo fui a comprar la leche y llevaba la bolsa. Y se me cayó la bolsa. Y pues obviamente los botes eran dos. No sé si era uno o dos, la verdad. Porque pienso que dos eran como muy pesados. Pero bueno. Se me rompió y yo no sabía cómo decirle a mi mamá. Porque aparte que se había pagado. Yo le había pagado a la señora. Me lo encargo. Era como una gran responsabilidad para mí. Entonces yo llegué con esos libros y tenía que decirle a mi mamá. Yo me acuerdo que la inventé. Que entonces pasó una bici. Pues casi, casi que me iba a atropellar. Y me tuve que caer. Y por eso. Bueno, mi mamá no me creyó nada. Nada, nadita. Tampoco me acuerdo si me haya regañado. Pero no me creyó. No me gustan las mentiras. No me gustan mentir. Evidentemente miento. Porque hago la mentirilla blanca. Pero no deja de ser una mentira. Y es tan terrible esa mentira chiquita. Dile que no estoy. Es tan terrible como la que se te ocurre en la cabeza. Cuando yo hacía patinaje artístico de niña. Reprobé un nivel. Y no sé cómo le hice para ocultárselo a mi mamá. Por muchísimo tiempo. La mentira más grande que he dicho. Que me voy a poner a dieta la semana que entra. Decir que estoy bien. Quizá cuando me siento muy cansada. Por ejemplo. Esa sería una. La mía es que yo siempre le decía a mis padres. Que ya estaba en casa. Y no era cierto. Ustedes chicos en el estudio. ¿Cuál es la suya? Yo me había dicho miles de mentiras. Pero no sé. A mi familia 80 mil. Cada vez que les hablo. Y me dicen. Pero eso es verdad. No, pero por cubrirles todo. Esa es la mentira más grande que he dicho. Elizabeth, Elizabeth, ¿qué mentiras? ¿Qué mentira? Bueno, no sé si fue mentira. Pero no le dije a mi mamá que estaba embarazada de mi hijo. Y esa mentira que no se puede ocultar. Hasta que ya no me mudiste. Yo estaba acá y ella en Los Ángeles. Así que. No videollamadas ni nada. ¿Cómo me encuentres? No, mamá. Comí tacos y me clamé. Menos mal que estaba flaca. ¿Tú, Carla? Cuando uno corta a alguien de... Cuando tienes noviecillos así, ¿no? Cuando cortas, que le dices, no, no eres tú, soy yo. O sea, que... O, ¿sabes? Como que no quieres lastimar su sentimiento. Eso. Y como que uno lo quiere dañar. Y la mentira más grande. La mentira más grande que yo he dicho es... Carla, te quiero. Yo te quiero tanto que mi amor es suficiente. Te quiero tanto que con mi amor es suficiente para los dos. Ahorita que les decía que mentira que les cerra el ojo, a veces sigo con la copita de vino de vez en cuando y el magnesio. ¿Cuál es la mentira más grande que has dicho? La mentira más grande que he dicho. Oh, wow, no sé. No me viene a la mente ahora una mentira grande, ¿no? Es que como que uno dice... Pero mentira grande, no. Una mentira grande no creo que haya... Bueno, bueno, así le pusimos. Una mentira, pues. Una mentira. Eso no me viene ninguna mentira a la mente. Ay, muy bien, doctor. Él es tan... De verdad. ¿Qué pregunta? O sea, piensen... ¿Qué haces ejercicio todos los días? ¿Qué haces ejercicio todos los días? Eso lo dice para que me quite la camisa o algo así. Ah, ya sé cuál es una mentira tuya. Ay, no, a mí me da pena quitarme la camisa. ¿Y bien que te la quitas? No. Miren, pero... Carla, muy bien. Lo descubriste, Carla. Muy bien, muy bien. Pero ¿de dónde salió el niño de Despierta América? Ay, lo dice por la edad o lo dice por... No, pero escuché que ahora te decían el niño de Despierta América. Por, por, por. No, no lo sé, tú sabrás. Y yo, yo tampoco sé por qué. No sabías. No, 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 sí, en serio. Bueno, puede ser por dos cosas para no interrumpir, aunque ya interrumpí. O en primer lugar, por la juventud, por el mundo. Sí, por eso, por eso, por eso. Y el segundo, por la inocencia. Porque aunque aquí usted me ve como me ve, soy un hombre inocente. Yo no sé. Mira. No sé, pero no, en serio, le dicen así. Aquí estamos. Hoy es... ¡Mierdes! Miren, por qué. Yo creo que esto le va a gustar a Carlita, porque Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo nos dicen si se animará a entrar en el reencuentro de Tim Biriche. Yo feliz. También fíjense que platicaron sobre la relación que surgió entre su hijo Eduardo y Lucerito Mijares después de que se conocieron en Juego de Voces. Así que, ¿pa' qué esperar más? Vamos a escuchar lo que ellos dijeron, si están ilusionados o no, con este tema. Póngalo ahí. ¡Ay, claro! Ojalá, 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 ojalá. ¿Quién no quisiera una nuera tan hermosa, talentosa, divertida? ¡Sus papás tan tipados! No somos metiches para nada. Les damos libertad absoluta a nuestros hijos, hijo e hijas. ¿No creen que yo soy así como el ogro celoso? No, 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 para nada. Les damos, tanto Vivi como yo, libertad absoluta. No nos metemos en nada. Y, este, yo te puedo decir que yo lo que vi con Eduardo, mi hijo, y Lucerito fue una amistad entrañable. Y, este, son dos amores de escuincle. ¡Ese reencuentro! ¡Feliz! O sea, fue un regalo porque yo iba a acompañar literalmente a Eduardo. Llevábamos a nuestros niños chiquitos. Y, de repente, entra una persona muy cercana a nosotros y nos dice, Paulina está a dos puertas. Le dije, ¿qué, qué? ¡Ahorita le caigo! Y, a Laurita estaba en el camerino justo de al lado y me dio un gusto porque cada una de ellas es tan especial para mí y en distintas etapas de mi vida. Y las recuerdo con tantísimo cariño que de verdad sentí como si nunca las hubiera dejado de ver. Desde México para Despierta América, Tiana y Díaz. Miren, ¿qué les puedo decir? Yo soy la fanática número uno de esta familia. Me encantan, me encantan todos. Qué bonito matrimonio han hecho, qué bonito sus hijos. Se ve que tienen una familia de amor. Me fascina esa pared. ¿Y si crees que se metan o no en la vida así, sentimental? Ay, Raúl. No sé, le pregunto. Yo creo que el padre sí se mete. De alguna manera, ¿no? Sobre todo con las niñas. No creo. ¿No? No creo. A veces uno tiene ideas de... Y me sale a mí el instinto como tío. Yo que soy abierto al mundo. Y de repente vienen mis sobrinos o mis sobrinas a decirme que me gusta aquí y digo, perdón. ¿Y quién es? Imagínate un padre. Claro, pero una cosa es que obviamente aconsejes a tus hijos y otra que te metas... Pero él dice que no se meten nada, libres. O sea, lo que queráis. Ir al campo y lo que queráis. Ahora, también parte de ser papá, aunque nos duela, yo creo que es la parte que más nos duele como papás, es que a veces vas a tener que dejar que tus hijos cometan errores, porque de ellos van a aprender. Y quizá en algún momento en que tú digas, híjole, es que no me gusta para mi hija o para mi hijo, vas a tener que dejar que aprendan ellos y no vuelvan a cometer ese error. Eso es meterse y aceptar que los tienes que dejar. Lo de él es que es libre. Libre. Niños, vayan. Y como yo soy libre de opinión, ¿te parece a Vivi Gaitán? Tienes el mismo look que sí los más voy a hacer. Tenemos a la gran Lulu en la gran manzana. Y está precisamente allí para ser testigo de un día grande en uno de los nuestros. Silvestre Dangón Way. Seremos testigos, mi Lulu. Estamos justo enfrente del Radio City Music Hall. Vamos a conocer en pocos segundos cómo Silvestre Dangón va a tener por nombre una calle. Vea usted. Pero el momento llegó ahora también. Este es el hogar donde hoy tenemos. Muchísimas felicidades. Qué honor que tengamos literalmente la música y la cultura latina aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Qué te hace sentir? Increíble que pasen cosas así. Inesperado, inesperado. No, 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 no. Yo es que no, no, no te podría decir mucho, no te podría decir mucho, pero este es un momento que quiero que se lo disfruten toda la gente que me admira, que me sigue, que puedan pasar este día por acá y hacerse la fotito para el recuerdo. La premier de la cuarta entrega de la saga Bad Boys Ride or Die se llevó a cabo en el icónico Paseo de la Fama. Sus protagonistas, Will Smith y Martin Lawrence, causaron tremendo revolución entre los fanáticos cuando llegaron sobre un autobús de dos pisos. En la alfombra azul vimos a varias estrellas, entre ellos Magic Johnson. Los directores, Bilal Falah y Adil El Arby, contagiaron con su entusiasmo sobre lo que pueden esperar los fans de la saga. Estamos súper felices de estar aquí con los meros, meros Will Smith, Martin Lawrence. Guys, it's a huge night, culmination of a lot of work. How does it feel? Yes, it feels, you know, yeah, 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 yeah. Estamos muy contentos de estar aquí. Me encanta que hablas español. Eres de los nuestros. Gracias, gracias. La primera película salió hace 30 años. ¿Y cómo le haces para verte tan joven? Sí, you know, es muy difícil, como si, beyond la edad de 50, hacer las escenas de acción. No, pero te ves espectacular. You look amazing. Y obligada a la pregunta si viene nueva música de Will Smith, ya que lo vimos dando un tremendo concierto al inicio de la noche. You know, I got some, you know, I got some things happening, you know. Really? Yeah, I've done some soul search in the last couple years and I got more to say today than I ever have. Definitivamente los fanáticos esperarán con ansias nueva música de Will Smith. Uno de los nuestros, Sabu de Black Eyed Peas, fue el encargado de la nueva canción de la película, Tonight. Estoy sobrio de 17 años y... Congratulations. Digo con todo ánimo, todo amor, soy sobreviviente de cáncer también, tengo 10 años. Entonces, esta juventud, toda la vida que tengo, estoy sobrio y soy sobreviviente. Muchísimas gracias por tu tiempo, felicidades y que sigan más años y los éxitos, obviamente, de los Black Eyed Peas han sido el soundtrack de muchas personas. ¡Gracias!